Pues así está, un abrazo para toda la familia Alvarado Nieves por lo que ha sucedido y nos vemos la próxima semana con mucha información en la sala que hay de animar mucho, gracias Muchísimas gracias Estamos al pendiente este sábado, la siguiente en la noche en la López Mateo ¿Cuánto me adhieron? Fue por lo de 10 Por lo del gordo Sí, no, no, está bien Pero muchas gracias, llegaste muy temprano Yo soy tempranero, yo soy como inglés Yo soy bien puntual No, no, no Oye, ¿y qué onda? ¿Pueden ir? Sí, 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 sí También se graba un detrás de cámaras Ah, ok Gracias Ah, perfecto Bueno, pues están, están curiosamente, la verdad Oye, 50 años de un personaje 50 años de, del maestro de la lucha libre ¿Verdad? Sí, no sé si tú lo sabes, pero, pero... Aníbal fue maestro de plupantes Aníbal fue maestro de salar Fue maestro de mano negra Y tú recuerdas todos los estilos de ellos Y también pareció Aníbal Entonces, tuvo muchísimos... Fue inspiración para cientos de... No sabes en Facebook como me dicen Oye, es que tu padre fue una inspiración para... Para ser muy luchador Y bien o mal Gracias a Dios, mira, yo... Tengo 10 años de... de maestro Tengo ya muchos luchadores Trabajando unos en la empresa Otros en la comunidad Otros independientes Y... Y ya me están dando un trabajo Entonces... Bien o mal Yo no... No me cerro los fuertes en ninguna empresa Soy un hombre serio Soy un chavo profesional Y... Y me gusta... Me gusta... Echarle para adelante Y con retos fuertes No me gusta... Y yo lo digo abierto Lo digo abierto Porque la verdad pincha en mano Y Gabriela Han bloqueado un montón de la chamba Eso no se vale O sea, ahora entonces... A ver si les llega el mensajito Y... Y la bajan de dos Porque... Ya hace como que... No hay gente para el chamba ¿Por qué lo bloquean? Porque... Soy muy rudo O sea, yo soy... Yo soy un luchador efectivo Yo soy efectivo Entonces... Por eso me bloquean Y porque no me dejo mangonear Si me tienes... El huracán Y sobre tal... Entonces se dejan mangonear Y... Ay, santito... Este... Lo que... Qué quieres... Y... Así los tratan Y... Los tratan con la punta en pie Ellos están dependiendo Entonces... Yo le digo a la señora Gabriela Yo cobro tanto Y... Y... Se acabó... En las giras a Londres Yo cobro en libras esterlinas señora No, le voy a dar en dólares No, yo quiero libras esterlinas Cuando fuimos a ir a... A Bruselas Que me bloqueó la señora Porque... Le dije al solitario Y así en caras Que... En Bruselas se cobraban euros Y les iban a pagar Y fueron leches hermosos Entonces... Todo ese tipo de situaciones A mí me molestó mucho Porque yo me manejo muy... Muy serio Pues si me entiendes Todo eso no se vale Mi cuñado Cientos de promotores ¿No? Que yo llevo la agenda de Aníbal Y después... Me hablan Oye pues es tu cuñado Que tiene mucho trabajo No... Pues yo no he tenido Pues es que le pedí esta fecha a tuya Y me... Le pedí hasta ahí Pues no se vale Yo le dije Oye ¿Por qué me haces esto? O sea te estás metiendo Con la lana de mi familia Te estás metiendo con mi cabrón Total... Si no te interesa ¿Sabes qué? No sé nada de él Búscalo por otro lado Pero no les des una falsa información Donde me parten la manera Eso es lo que me gusta Pues qué mala onda Pues te deberían de ayudar ahorita ¿Cómo están las cosas? Yo... Este es el problema de México En Japón Nos tienen considerados Como... Como los cangrejos ¿Por qué? Porque va subiendo uno Y el otro lo baja Va subiendo y el otro lo baja En lugar de que nos ayudemos Y que nos apoyemos Por eso el país está como está Porque no hay... No hay unión No hay unidad Esto que estamos haciendo nosotros Es... Es una unidad Eh... Todo este programa Haz de cuenta que yo hablo con todos ¿Saben qué muchachos? Yo voy a hacer todo el trabajo Para que se haga un evento Y para que se llegue Si nos va bien No una garantía Dos garantías Porque ese es mi fin Unir a la comunidad luchística Y unir buenos luchadores Y empezar a hacer espectáculo Para poder llevarle a la gente calidad Oye Aníbal Nos diste un muy buen dato Yo... Yo pensé que nunca hubiese sido tu padre Si... Si fue... Si fue... Si fue rudo... Eh... Como unos dos años Si... Pero nada más fue... Si... 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 Como rudo ¿Cómo era? No era muy bueno rudo Pero... 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 Si... 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 Era muy elegante Si... Si... Pero cuando dijo Yo quiero partiros humanos Inclusive... En el palacio de los deportes Luchó... Andrés Gigante Y el solitario Contra Aníbal Canek y Dr. Balbo Yo fui a esa lucha Estoy hablando de... En el 82 Si... Y Canek... Eh... No... Eh... Andrés Gigante levantó a mi mamá aquí Y lo aventó abajo de la... A los otros Si... Pero... Pero si... Y... Y el solitario... Eh... Eh... Yo le he partido a su madre como tres veces en el hotel O sea... Yo le he partido a su madre derecho ¿Esto no? ¿Como de pareja? Si... No, no, no... Fuera de... Fuera de... Si... Porque... Porque se le botan la canica Entonces yo... Caramba... ¿Qué pasa? ¿Nunca más se va a ver contra el solitario? No, de pareja No, no... De pareja no... Pero en contra... Uy... Me encantaría... No... Y para ponerles una putiza O sea... A mí me encanta... Los dinamita... Son los primeros en la lista Y después voy por el solitario Y después voy por el santo Y después voy por el que se me ponga enfrente Pero... El... El año que entra van a saber... Aníbal va a hacer ruido Pero cañón Muy bien... Muchas gracias a vosotros Gracias a ti por... Un gusto verte también Los espero... Los espero... Cualquier cosa... En contacto... Y nos vemos el sábado Un momento... Ahí tienes mi teléfono... No pasaste mi dato... Si... Ah... Ok... No pasaste... No pasaste...